Quería alcapurrias originales, apelar ya a ustedes, no hay más nada. Miren mis amigos, este viaje a Puerto Rico está lleno de sorpresas. Hoy nos van a enseñar a hacer alcapurrias originales. Para mí, la alcapurria original es la de yaustía. La receta que me van a enseñar es la receta que usaba mi hermana. Garantizada, esto está riquísimo. Y le voy a decir más, es una receta sencilla. Si usted quiere aprender a hacer su alcapurrita, una alcapurria que de verdad valen la pena, que están riquísimas. No se pierdan este video, vamos por encima. A mí me toca lo más laborioso, que es el pelar la yaustía, miren. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Yo quería alcapurrias originales, a pelar yaustía por y para abajo. Miren mi gente, antes nosotros molíamos la yaustía con un guayo. Pero ahora, se hace más rápido y más eficiente con esto. Aquí Che nos va a moler toda la yaustía en su maquinita. Veremos a ver cómo sale esto. ¡Puñado, meta mano! ¡Uy! ¡Ah mi gente, con esto es mucho más fácil! Miren cómo sale. Con esta maquinita es tonto y tal, miren. Yo creo que me voy a tener que comprar una de estas maquinas. Porque los tiempos de usar el guayo, como que eso ya pasa. ¡Uy! ¡Uy! Y les digo, estos son alcapurrias con yaustía, como yo las conocía cuando yo me crié aquí en Puerto Rico. Miren, miren, miren todo lo que ha salido ya ahí. ¡Uy! Miren, 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 van como unos 8 o 9 minutos y ya esto ya es torta. Miren, 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 miren. Miren lo que salió. Llenito, llenito, ahí rápido. Ni diez minutos. ¿Y la masa queda así o le agrega este aceite? No, 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 no se le echa aceite. Nada, yo ahora quiero agregar adobo y sazón. Ok. Y ya quedado ahí, te voy a ir probándola, el gustito. Corten. Miren mi gente, ahora viene cómo se sazonan las arcapurrias. Por lo que veo son dos ingredientes, nada más. Miren, adobo y el sazón goya que está aquí. Y les digo, con la maquinita esto es rapidito. Vas a chequear eso primero y le echamos más. Le agrega. Para esa masa, ¿cuánto sazón tú crees que se lleve? Yo te digo ya mismo, cordón, a la prueba algo. A la prueba. Y probando. Ok. Pero no queda de salar ni sosa. Ni sosa. Y tú la pruebas así, cruz o así. Hay que darle muñeca a mi gente. Yo sí. Pero miren, ya está cogiendo el segundo proceso. Ya está cogiendo el colorcito. Más adobo. Sarsón. Y más sazón. Ya llevamos cuántos paquetes. Cuéntame los sobrecitos. Para saber. ¿Qué estáis con eso? Mi gente, llevan ocho paquetitos de sazón. El sazón que estamos usando es el sazón con culantria y achiote. Va, para probarlo. Quedamos diez, diez sobrecitos, ¿verdad? Sí, con eso es con diez. Y tres veces de adobo. Te echamos. Dos más. No sé. Huele bien rico. Miren mi gente, aquí estamos aprendiendo cómo se hacen las alcapurrias originales con las que yo me crié cuando era pequeño. Que era pura yaultía. Nosotros no teníamos alcapurrias de plátano, de guineo. No teníamos alcapurrias de yuca. Era yaultía pura, así como la están viendo. Miren qué rico se está viendo eso. Prueben ustedes, a ver. Les gusta esa zona así. Así va a saber la alcapurria. Prueben, a ver. Ahorita que me traigan la cuchara. Sí, vamos a entrar una cuchara. Quiero que nos pruebe cada uno, si le gusta el sazón. Yo creo que con esto completamos. Y bate que bate. Prueba la vaina. Ahora. Ahora. Pues el gusto te gusta. Ahora quedó. Miren el colorcito, miren. Eso quedó de show. Miren mis amigos, para la carne molida. Que es lo que vamos a ponerle adentro a la masa del alcapurria. Tenemos los ingredientes. Aquí van. Salsa de tomate. Ajo molido. Orégano. Perejil. Hojas de laurel. Recaíto. Sazón. Y adobo. Bueno, vamos a empezar a hacer las alcapurrias. Aquí tenemos el relleno. La carne molida. La hoja. Vamos a tratar con la hoja de uva de playa. La hoja de plátano. Y con el plato. Para que tengan unas diferentes opciones. Cuando ustedes las quieran hacer ahí en la casa. Se le ponen una media taza de masa. Y la hacen así. Está bien. Sí. Entonces la van echando así. Así. Y después. Así mismo queda. Pero lo tienes que bajar así. Bajar un poquito. Y de aquí para el aceite. Exactamente. Aquí están las tres formas que hemos hecho hasta ahora. De práctica. Se están viendo bien. Ahorita me van a ver a mí probándolas las tres. Mi gente. Aquí. Para que puedan ver lo que hay. Aquí se hizo una con el plato. Que es esta que queda un poco más redondita. Esta de acá se hizo con la hoja de plátano. Y esta con la hoja de uva de playa. Para que puedan apreciar y ver cómo más o menos van quedando. Aquí tenemos la que se hizo con la hoja de plátano. Con el plato. Y con la hoja de uva de playa. Voy a partir una. Para ver cómo se ve. Vamos a ver. Miren eso. Miren eso. Perfección. Pero está caliente. Pero miren eso. Qué lindo se ve. Mis amigos. Eso es todo. Trátenla. Disfrútenla. Provechito. Y déjenme saber en los comentarios. Y déjenme saber en los comentarios.